Bienvenidos, continuamos con las lecturas y narraciones de las lecciones de la Escuela Sabática. Continuamos con la lección número 8 para el 25 de noviembre de 2023, Misión en favor de los Necesitados. La lectura para hoy martes 21 de noviembre, Refugiados e Inmigrantes. El tema de los inmigrantes y los refugiados se ha convertido en un asunto muy debatido, sobre todo porque son muchos en la actualidad, desplazados por la guerra, por catástrofes naturales o por la esperanza de un futuro económico mejor. Millones de personas de todo el mundo han sido desarraigados de sus hogares y necesitan ayuda desesperadamente. En Mateo 2, 13 y 14, Jesús mismo es un refugiado. Sus padres terrenales, José y María, se vieron obligados a huir de Belén por la noche y buscar refugio en Egipto para escapar de la mano asesina de Herodes. La Biblia no dice nada acerca de la experiencia en Egipto, pero no es difícil imaginar que tuvo sus desafíos. Tal vez algunos de sus mismos desafíos que los refugiados se enfrentan hoy también. De hecho, así como las familias de Jesús buscó asilo en tierra extranjera, muchos musulmanes, budistas, hindúes, cristianos y personas no religiosas también buscan asilo en nuevas tierras en la actualidad. En general, es más fácil entablar amistad con personas de nuestra propia cultura e idioma porque compartimos muchas cosas en común. Sin embargo, es más difícil encontrar puntos en común con inmigrantes y refugiados que tienen un aspecto diferente del nuestro y no hablan como nuestro idioma, que no comparten los mismos valores religiosos y no comen alimentos similares. El Evangelio nos llama a salir de nuestra zona de confort desde el punto de vista étnico, nacional y cultural y a tender la mano a los necesitados, aunque sean muy diferentes de nosotros mismos. Leo Deuteronomio 10.19, Salmos 146.9, Romanos 12.3 y Levítico 23.22. Qué importante tema se menciona aquí que debemos recordar. Que nos dice Deuteronomio 10.19, Amaréis pues al extranjero porque extranjero fuisteis de Egipto. Salmos 146.9, Jehová guarda a los extranjeros al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Romanos 12.13, Compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Levítico 23.22. Cuando cegaréis las mías de vuestra tierra, no cegaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu ciega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo, Jehová, vuestro Dios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos compartiendo la lección número 8 para este 25 de noviembre. ¿Cómo podemos suplir las necesidades de los inmigrantes y los refugiados? Según Deuteronomio, según Salmos, según Romanos, según Levítico, ¿cómo podemos suplir las necesidades de los migrantes y los refugiados? Es difícil, porque en algunos países quizás no sea políticamente correcto mezclarse con estas personas y ayudarla. Sin embargo, debemos hacer posible para atender a estas personas que sin duda han pasado por momentos muy difíciles y necesitan nuestra ayuda. Así que, en la medida de nuestras posibilidades, debemos ayudarla. Comienza con oración, luego busca información acerca de los migrantes y los refugiados. En muchos lugares hay organizaciones que se ocupan de ellos. Puedes empezar a trabajar en una de las organizaciones o tal vez la escuela sabática de tu iglesia local, iniciar un ministerio para inmigrantes o refugiados. Aunque sea limitado, ¿qué puedes hacer para ayudar a los migrantes o los refugiados? ¿Cómo puedes tú entrar en este tema de los migrantes y los refugiados, el cual se ha convertido en un asunto debatido, sobre todo en nuestra actualidad? Bendiciones, te saluda tu hermano y amigo Víctor Manuel y te invitamos a que te unas a nuestro ministerio TV Tu Mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza. Nos puedes buscar en Facebook y en YouTube. Somos TV Tu Mundo.